En el municipio de Villanoa, Cortés, prohibida la venta, comercialización y distribución de pólvora. Lili Morel, secretaria de Justicia, nos amplía. Sí, el Departamento Municipal de Justicia lo que va a hacer es ejecutar lo que ya está ordenado en el plan de arbitro en lo que respecta a la venta, elaboración, distribución y quema de pólvora dentro del municipio. Las sanciones económicas para las personas que faltan a esta normativa, ¿cuáles son, Lili? Las sanciones económicas van de los mil a cien mil empiras, por eso se le hace un llamado a la población pues evitar la venta de estos productos. ¿No tránsito para personas con esta mercadería? No, es prohibido que transiten por el municipio con este tipo de mercaderías, tienen que buscar otras zonas, otras rutas para llegar a los municipios que sí están vendiendo. ¿No se permiten salvoconductos para este tipo de acciones, Lili? No, no se permiten salvoconductos, es terminantemente prohibido el tránsito de pólvora para el municipio. Finalizo, Lili, ¿cómo se está preparando la autoridad de ustedes locales de Villanueva Cortés con respecto a todo lo que implican estas fiestas dicembrinas? Bueno, se está trabajando con la Policía Municipal, ¿verdad? En un plan para brindarle mayor seguridad y que las personas que nos visitan pues se sientan seguras de que en el municipio no les va a suceder nada. Desde Villanueva Cortés, para Noti 6, un informe de su corresponsal, Ali Marconi.